Canta tú, mi señor Canta tú, mi señor Canta tú, mi señor Con tu piquito sin petar Que con tu brazo y tu balar A tu sabor es olvidar Canta tú, mi señor Con tu piquito sin petar Que con tu brazo y tu balar A tu sabor es el sabor Con tu elegante fumaje real Y el aire de tus alas al bajar Deja de enviarme al palpitar De un amor mentiroso y desleal Con tu elegante fumaje real Y el aire de tus alas al bajar Deja de enviarme al palpitar De un amor mentiroso y desleal 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 Gracias.